Recién tuvimos la presencia del señor Intendente acá en esta conferencia, quien me acaba de confirmar que a partir del 1 de octubre, en esta ciudad capital, el municipio de la capital, se va a adherir al decreto nacional que todos estamos esperando en la reapertura de los boliches bailados. ¿De qué forma, formato, protocolos? Bueno, nosotros la semana pasada, en este caso, yo personalmente tuve una reunión con todos los propietarios de los boliches solicitándoles que nos acerquen a algún formato de protocolo, ya que, digamos, algunos tienen actividades similares y otras actividades diferentes. Estuvimos ya trabajando los porcentajes de gente que entraría en cada uno de los locales, teniendo en cuenta las dimensiones de los mismos y la capacidad con la que cuentan. Y, bueno, trabajando, por supuesto, con la Autoridad Sanitaria Municipal, en este caso, la doctora Lagoria, para plantear un protocolo específico en estos locales y siguiendo, por supuesto, los lineamientos que nos indique el decreto nacional. Digamos que, para los locales, ya están siendo informados, ya van a ser informados, claro, ¿verdad? ¿Cuál es la cantidad de gente que puede permitir? Sí, ese es un tema justamente que lo estuvimos tratando en la reunión pasada, ya estuvimos, digamos, haciendo números, en este caso, cuál sería la cantidad habilitada para cada uno de los locales, teniendo en cuenta un 50%, como se hizo en este último anuncio, que sería la capacidad permitida. ¿Va a ser en burbujas o cómo se va a trabajar en este sentido? ¿O no se deja el lado de burbuja o cómo está pasando en nuestro país? Bueno, ese es un tema que todavía no está definido, si lo vamos a autorizar con un protocolo en burbuja o no. Es un tema que lo estamos trabajando con la autoridad sanitaria del municipio y lo vamos a definir, digamos, cuando esté autorizada. Bueno, ahí se va a informar y se va a acercar una copia de los protocolos a cada uno. La verdad que el formato de burbuja, en la práctica, considero que es un formato difícil de controlar porque, en realidad, la gente en lo que es las vallas y los baños, en definitiva, se terminan mezclando. Pero, bueno, es un formato que está planteado también y que no está descartado.